En el marco de los 466 años de la ciudad, el alcalde bolivariano Luis Jonása Reyes te invita a disfrutar de las cuadragésimas tercera ferias de Barquisimeto, desde el 13 al 16 de septiembre, rescatando nuestras tradiciones. ¡Vení pa' la feria! Toda la familia podrá vivir y presenciar de esta celebración en las 10 parroquias del municipio. Somos un pueblo alegre. Alcaldía de Iribarren. Juntos es posible. ¡Gracias!